Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes en unos países y buenas noches en otros. Gracias por estar ahí, gracias por atender al llamado de Expo Eje, gracias por acompañar a todos nuestros talleristas en los eventos. Gracias, le doy el pase a mi compañera Rubi Fredes, que me dio el pase, elaboró una linda adita, me vi todo el proyecto, me veo casi todos los proyectos de mis compañeras. Gracias por apoyar el arte, gracias por compartir, gracias a todos ustedes por seguir la plataforma Expo Eje. Hoy vamos a trabajar un poquito rápido porque son muchas técnicas en un solo proyecto. Hacemos esto para que ustedes aprendan, para que ustedes emprendan desde casa. Bueno, me presento, mi nombre es Diana, yo soy colombiana, radicada actualmente en Brasil. Me informan si me escuchan bien y si me ven bien. Hola, buenas tardes, buenas tardes, bendiciones, Rosa Ema Mendoza, buenas tardes, Gloria Vélez, buenas tardes, gracias. Ya están todas por ahí conectadas, mis seguidoras, uno ya las va identificando. Gracias por apoyar el arte, gracias por estar presente en todos los en vivos de Expo Eje. Mire, a mí se me quedan pausados los mensajes, pero voy a tratar de leerlas que más pueda. Hola, Angelita, muy buenas tardes, mi profe Bella, bendiciones, un abrazo gigante desde Islas Canarias. Gracias, Angelita, por estar siempre ahí. Ah, ya, ya está muy tarde, pero usted siempre, siempre me acompaña, ya es mi seguidora fiel. Para mis seguidoras, para el grupo de fans Diana González Atendier, les tengo una sorpresa. Ellas, yo las tengo por el grupo, las pongo a todas a pensar, pero qué será esto, qué será lo otro. Para ustedes hay sorpresa. Entonces, espero que me acompañen en el en vivo. Las personas que siguen mis redes sociales, yo creo que ya saben qué voy a hacer. A ver, ¿cuál proyecto vamos a realizar hoy? Voy a presentar, voy a dejar que ustedes opinen un poquito y les presento el proyecto. Hoy vamos a trabajar diferentes técnicas, vea. Primero, va a ser un proyecto que vamos a trabajar con material reciclado. Segundo, vamos a trabajar drapeado, o pellizcos, o capitoné. Profe, ¿pero qué es eso? La vez pasada, me dijeron, profe, ¿qué es capitoné? Entonces, yo dije, les tengo que aclarar todas las dudas. Vamos a trabajar todas estas técnicas. Una va de la mano de la otra. Entonces, hoy es drapeado. Vamos a trabajar reciclado. Y vamos a trabajar también el fieltraje. Entonces, espero que estén muy pendientes. Si alcanzamos a faccionar, lo vamos a hacer, pero yo les traigo adelantado. Porque esto, las caritas y todo eso, ya lo hemos realizado mucho en otros proyectos. Entonces, espero que hoy nos alcance el tiempo para realizar proyectos o técnicas nuevas. Vamos a empezar a compartir para que así lleguemos a muchas más personas. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias por apoyar el arte. Está muy complicado el tema de los compartidos. Yo voy a poner la meta muy bajita. Porque yo pienso que es suficiente con el apoyo de ustedes. Yo pienso que es suficiente con la compañía, con el apoyo. Ya hay muchos grupos que nos tienen bloqueados. De hecho, a mí me están bloqueando dos veces por semana. Porque, pues, la misión mía, ¿cuál es? Compartir el arte. Apoyarlos a todos, que nos apoyemos nosotros como talleristas. Pero, desafortunadamente, pues, Faye ya nos está bloqueando unas funciones. Bueno, les voy a presentar el proyecto porque vamos a empezar a trabajar muy rápido. A ver, quiero de qué país se conectan. Quiero saber de qué país se conectan, de dónde son. Bueno, si ya están inscritas a mis redes sociales, si ya son fans de Diana González Atelier, mire, estoy en el WhatsApp, más 55, 48, 99, 36, 46, 10. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, como Diana González Atelier. Espero que se suscriban en todas mis redes sociales, que se vuelvan fans de Diana González Atelier, porque tenemos muchas sorpresas. Las que se queden del principio hasta el fin van a tener sorpresas, ya saben. ¿Cuál va a ser la temática? Acá ya les voy a decir, después de que miren el proyecto, van a saber cuál es la temática. Si les gusta, comparten. Es un proyecto muy elaborado. Mire, estamos trabajando temática de Día de la Madre. No es mucho lo que podemos trabajar, pero pienso que es. Hay que aprovechar, ¿cierto? Mire, este es el proyecto que yo tengo para trabajarles el día de hoy. Es un proyecto que vamos a hacer con reciclaje. Mire que él no tiene, ella no tiene piecitos ni nada, porque la base de ella, mire, la base de ella, está en una botella de gaseosa, o en un recipiente plástico, para que le dé estabilidad. Mire, hoy quise hacerlo como peso de puerta, porque pienso que hay que darle utilidad a todos nuestros proyectos. Esta, pues, ya es decoración de más que yo le pongo a mis proyectos. Ella está faccionadita, mire. Ahí ustedes la pueden mirar. Le hice unas gafitas, porque ella es una abuelita, mire. Ella es una abuelita. Hoy vamos a hacer la facción. Si nos alcanza el tiempo, mírele en el vestido. El vestido es drapeado. Esto es lo que es capitoné o pellizcos. Mire, el vestido va todo, todo drapeado. Por la parte de adelante y por la parte de atrás. Ginger Morales Yepes, de Brasil. Ginger Morales Yepes. Hoy, boa tarde, benvinda. Entonces, quiero que se queden desde el principio a fin, porque es mucho por hacer. Mire, son muchas técnicas en un solo proyecto. Vamos a trabajar el reciclaje, vamos a trabajar la facción, vamos a trabajar el drapeado. Mire, y es un proyecto totalmente utilitario, porque es peso de puerta. Ella es la abuelita. A ver, vamos a ponerle nombre. Pero siempre que le ponemos nombre a los proyectos, a mí se me olvida. Entonces, vamos a votar qué nombre quieren para la abuelita. Mire, este es el proyecto que yo les traigo el día de hoy. A medida que voy trabajando, les voy a presentar el proyecto. Vamos a empezar. Es un proyecto que tiene mucha, mucha cosita. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Y cuál va a ser la temática del trabajo? Cierto que este proyecto merece muchas compartidas. Ustedes quieren moldes. Mire, es muy sencillo. Este proyecto solamente tiene el molde de la carita y de las manitos, no más. Porque el vestido es una medida. Yo les voy a ir dando las medidas. Si ustedes quieren moldes, solamente 500 compartidas y yo les voy a liberar el molde. A las personas que me escriban al WhatsApp y me digan, profe, estuve en su en vivo y quiero el molde. Porque realmente voy a ser la abuelita. Entonces, no vamos a tener moldes en las redes por tener, ¿cierto? Si no, que las personas que realmente quieran realizar el proyecto, me escriben al WhatsApp y me dicen, profesora, yo quiero los moldes. Entonces, yo se los comparto. Si llegamos a 500. Tenemos premios, tenemos para 750, tenemos para 1000, para 1500. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar el arte. Entiendo que hay muchas plataformas. Hoy tenemos muchas plataformas funcionando. Porque, de hecho, hay unas compañeras mías que están trabajando también independientes y ellas están ya con sus eventos. Entonces, pienso que hay gente para todos, ¿cierto? El sol brilla para todos. Entonces, vamos a compartir. Yo sé que hay poquita gente en los envíos, pero vamos a tratar de acompañar todos estos eventos tan maravillosos, de apoyar todos los expositores de Espoeje. Mire que nosotros venimos con eventos desde el jueves hasta el domingo, en horas de la tarde, trabajando diferentes técnicas. Entonces, porque a todos no les gusta la muñequería, a todos no les gusta la pintura. Entonces, vamos a trabajar, manitos a la obra. Bueno, les voy a explicar los moldes. Tenemos la carita. La carita tiene un diámetro de 15 centímetros. ¿Ustedes están viendo bien ahí o están viendo oscuro? Tenemos la carita. Un diámetro de 15 centímetros. Está viendo bien. Bueno. ¿Y me están escuchando bien? Sí. Tenemos las dos flores del vestido. Tenemos la florecita grande, que es la dorada, y tenemos la florecita pequeña, que es en el verde jade. Ustedes saben en el color que ustedes quieran. Si el video se nos pausa, si el video... Vamos a seguir trabajando, que el video va a quedar en la plataforma. Tenemos las medidas, el bracito, por cuatro veces. Solamente la carita y el bracito, porque el cuerpo ya les voy a explicar cómo lo hacemos. Y tenemos la medida del vestido. Mire, este vestido lo vamos a sacar de 1,20 de ancho, 1,20 por 40 de alto. Y tenemos las manguitas, que las vamos a sacar de 30 centímetros por 26. Estén muy pendientes de todas estas medidas, porque para todas va a haber premio. La carita es un diámetro de 15 centímetros. El vestido, la medida es de 1,20 por 40, y las manguitas es de 26 por 30 centímetros. ¿Cuál es el número del whatsapp? El número del whatsapp es más 55, 48, 99, 36, 46, 10. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar. La carita la vamos a dejar de último. Si no terminamos la carita, en los videos míos hemos trabajado muchas caritas faccionadas y pintadas. Pienso que en este caso lo más importante es la composición del cuerpo, la drapeada del vestido, que les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, y el pelito. Bueno, para las personas que apenas están entrando, no puedo mostrar el proyecto muy seguido, porque siempre es un proyecto muy grande, pero lo voy a mostrar a medida que vamos trabajando. Este es el proyecto de hoy. Es mi abuelita, peso de puerta. Miren, ella es una abuelita, peso de puerta. Ella, el vestido, hoy vamos a trabajar la técnica del capitoné. El vestido está todo drapeado. Y el cuerpito es en una botella de, en una botella plástica. Entonces, miren, sin disculpas, no, profe, yo no puedo trabajar porque yo no tengo material. Es un peso de puerta, por eso nos va a dar esta estabilidad. Este es el proyecto que yo traigo para el día de hoy. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Igual, así vamos a hacer más. El arte se va a regar por todo el mundo. Eso, que es lo que nosotros queremos. Bueno, les explico cómo vamos a hacer el cuerpito. Voy a subir un poquito la cámara. Y les explico cómo vamos a hacer el cuerpito. Ahí. Tenemos una botella. En este caso, yo voy a manejar una botella plástica de Coca-Cola. ¿Qué vamos a hacer? Esta medida depende el largo del vestido. Por eso les dije que el alto debe ser de 40 centímetros. Entonces, yo la medida de la botella la voy a sacar más o menos de la medida del cuerpito. Va a ser más o menos de 25 centímetros de alto, la botella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Vamos a abrir esta botella. Miren. La vamos a abrir. Esto no se va a quedar viendo porque esto va a ir muy bien forrado. De hecho, esta es la que va a llevar el peso. Miren que ella... Esta es la que va a llevar el peso para que ella sea peso de puerta. Vamos a cortar. Miren. Ella me debe quedar estable. Miren que igual ella nos va a dar la forma del cuerpo, ¿cierto? Esta botella no la vamos a dejar solita. Esta botella la vamos a forrar con guata. Porque es un proyecto muy bien presentado. Entonces, necesitamos que esta botella quede forrada. A ver, ¿cómo les pareció el proyecto? Vamos a compartir. ¿Les gustó el proyecto? A ver, ¿cuántos compartidos vamos? 70. Bueno, muy poquitas compartidas. Vamos a compartir. Vamos a apoyar el arte. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo guata para forrar la botella. Miren. Yo acá tengo guata para forrar la botella. Porque esta botella nos va a quedar muy bien presentada. ¿Qué vamos a hacer? La voy a forrar con guata y la voy a forrar con tela. Y ya les voy a decir que le vamos a poner por dentro para que ella nos quede con peso. Vamos a utilizar todo lo que nosotros tenemos en casa. Vamos a compartir. Bueno, acá voy a tomar la medida de la botella. Yo voy a tomar la medida de la botella para que ella me quede bien abollonadita. Voy a sacar un pedacito más bien grandecito. Bueno, entonces, la voy a forrar en guata y la voy a forrar en tela. Este es el paso. Vamos a salirnos del cuerpecito. Seguimos con el vestido y de último hacemos la batica. ¿Quieren aprender una técnica diferente? ¿Quieren aprender hoy a drapear o hacer capitoné? Les tengo la solución. Vamos a trabajar todas estas técnicas hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar con hilo y aguja. Hoy voy a coser. Hoy voy a tratar de coser todo. Ya saben que a nosotros en el en vivo nos toca hacer todo muy rápido. Pero ustedes en casa hacen todo con despacio. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar el arte. Gracias a las 66 personas que están acompañándome en el en vivo. Vamos a compartir. Tenemos 500 compartidos y le libero el molde en general. Con 500 compartidos solo me escriben al WhatsApp y me dicen Profe, quiero los moldes y yo con mucho gusto se los envío al WhatsApp. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Miren, yo voy a hacer acá en parejémolo. Voy a sacar un cuadrado del tamaño de la botella y yo voy a empezar a forrarla. Acá debemos hacerle la forma más entradita. O sea, no lo hacemos cuadrado, sino que aquí yo le voy a hacer una entradita. Porque en la parte de arriba ustedes saben que la botella es más angostica. Entonces, vamos a empezar a forrar. Igual esta guatica estira. Acá yo voy a coser. No voy a pegar con silicona, sino que voy a tratar de coser. Y ya les explico qué hacemos. Vamos a forrar la botella con guata y la vamos a forrar con tela. Yo les tengo el paso adelantado del cuerpecito porque ya hice una carita, ya hice un cuerpecito. Pero pienso que hay que explicarle, ¿cierto? Lo que pasa es que como uno le explica aquí tan a la carrera, pues las cosas no nos quedan igual. Pero esa es la idea. Bueno, acá yo voy a forrar mi botella. Yo la voy a forrar toda, toda con la guata para que ella me dé volumen. Hola, gracias por estar ahí. Gracias por seguirme. Espero que sigan mis redes sociales. Tenemos, trabajamos diferentes técnicas, pero todo en base a la aguja y el hilo. Todo es lencería en general para el hogar. Muñequería, bordalos, password, capitoné. ¿Qué es el capitoné? Hoy vamos a trabajar el capitoné. Hoy vamos a trabajar el capitoné en el vestido de la muñeca. Ella está todo drapeado. Lo que llamaban las madres anteriormente pellizcos. ¿A quién no le hicieron vestidos en pellizcos? Al menos a mí me hicieron vestidos todos acá con pellizcos, muy bonito. Las madres eran muy dedicadas. Entonces, cuéntenme a quién no les hicieron los vestidos en pellizcos. Bueno, vean. Acá yo tengo la botella forrada. Toda la debo forrar en la guatica. ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar la medida de tela y la voy a forrar con la tela. Lo voy a hacer... Hola, mi Rubi ya está por ahí conectada acompañándome. Yo también la acompañé. Yo también estuve ahí pendiente del en vivo. Gracias por... Porque nosotras somos una gran familia de talleristas. Entre todas nos acompañamos. Nos acompañamos y nos apoyamos. Esadita estuvo espectacular, hermosa, de todo mi gusto. Luzmarina Medina, buenas tardes. Tienes que la veo y me encantó. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Vamos a trabajar tres técnicas. El reciclado, el fieltraje y vamos a trabajar el capitoné. Hoy no... Ángela Oliveira, ¿por cuánto vender? ¿Por cuánto se vende? Un producto, ¿por cuánto se vende? Eso depende de los materiales que ustedes se gasten. El material, el tiempo, todo eso lo tenemos que contar cuando nosotros vamos a vender un producto. Bueno, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a forrar. Ya lo tenemos forrado con la guata. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a forrar con la tela. Yo voy a coser. A ver, cuéntenme si les gusta el proyecto. ¿Cómo les pareció el proyecto? ¿Quieren trabajar estas técnicas? 110 compartidos. 110 compartidos. Vamos por 500 compartidos y liberamos los moldes. Vamos por 500 compartidos y vamos a liberar los moldes de este hermoso proyecto. Para las personas que me escriban al WhatsApp y me digan, Profe, yo quiero los moldes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a hacer la misma operación que le hicimos con la guata. Que la vamos a sacar más angostica en la parte de arriba. Para que nos quede con el cuerpito de la botella. O que nos quede la formita del cuerpito de la muñequita. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser. Hola, aquí viene Uturra, desde Chile. Primera vez que la veo. Hola, gracias a todas por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Gracias por apoyar el arte. Hoy vamos a trabajar. Quise hacer una muñeca la vez pasada, el en vivo pasado. Yo no sé si ustedes, muchas me acompañaron. Hice un delantal. Estoy trabajando proyectos para el día de la madre. Ahora quise trabajar una abuelita muy tierna. Muy tierna y esta abuelita es peso de puerta. Entonces, ¿qué es peso de puerta? Nosotros la vamos a poner en la puerta. Porque ella tiene peso en la parte de abajo. Para que la puerta no se abra ni se cierre. Para que ella sostenga la puerta. Entonces, mire, yo acá voy a coser. Yo aquí voy a coser esto. Yo les tengo un paso adelantado. Porque es para explicarles para que ustedes hagan el proyecto. Entonces, yo voy a cerrar. Mire, la forré en guata y después yo la voy a forrar en tela. Voy a coser. Hay que tratar de coser todo esto. Porque pues esto sí es un proyecto de hecho totalmente a mano. Es muy poquito lo que tiene de silicona. Lo que yo le pegué en silicona es los moños y toda la decoración. Ya les explico ella por qué lleva, por qué es peso de puerta. Ella debe ir forradita. Ella debe ir toda forradita. Por fuera, yo por dentro, por dentro también igual le doy la vueltica a esto. Le pongo una tapita de cartón y la forro. Y por dentro ella va a llevar el peso. Voy a trabajarles un poquito rápido porque el tiempo corre. A las seis y media le debo entregar a mi compañera Lola Meraki para que ustedes se queden muy pendientes ahí pegadas de espoeje. Porque nos trae un proyecto navideño. Después sigue mi compañera Paula desde Chile con porcelana fría. Para que ustedes no se pierdan todos estos maravillosos proyectos. Bueno, entonces yo qué hago, vea. Yo tengo la botella, igual en esta parte de acá. Esta parte de arriba, igual yo la voy a coser, la voy a surcir. Aquí le voy a meter todo esto y lo voy a coser bien cosidito. Aquí le puedo hacer una puntada envolvente. Para que ella me quede bien fija en la parte, en la boca, en la parte de arriba de la botella. ¿Cómo les parece la técnica? Mire, vamos a trabajar reciclado, vamos a trabajar capitoné. Y vamos a trabajar el pelo, se lo voy a poner en fieltro. Entonces van a ser tres técnicas en un solo proyecto, en muñequería. Todas estas técnicas nosotros las vamos a combinar. Si es password, lo podemos trabajar en muñequería, también lo podemos trabajar en lencería para la casa, en lencería en general para el hogar. Entonces no vamos a decir, no, vamos a aprender todas estas técnicas para poner en práctica nuestros proyectos. Acá yo me puedo cerrar con una puntada envolvente. Recuerden, niñas, que acá nos toca a nosotros, yo voy a trabajar muy rápido porque quiero que ustedes vean cómo queda el proyecto totalmente terminado. Saludos a mi familia, que siempre me acompaña. Saludos a las fans Diana González Atelier, que ellas siempre también están ahí apoyando el arte. A las expositoras de Espoeje, que nos están acompañando. A las talleristas y expositores también de otras plataformas, porque siempre de una u otra manera tratamos de apoyarnos. Gracias a todas por compartir, por apoyar el arte. Vamos a compartir si queremos los moldes de este proyecto. Como esta muñequita podemos hacer, no solamente la abuelita, también podemos hacer muchos proyectos más. Mire, ahí yo ya les traigo una botella adelantada para que no se me preocupen. Vean, yo ya la cerré, ustedes la cierran bien. Entonces, mire, que ella me da, mire, ella me da la horma de un cuerpito. Este cuerpito todavía no tiene peso. ¿Qué vamos a hacer para ponerle peso a este cuerpo? Yo, ayer, las que siguen mis redes sociales, me fui muy juiciosa a hacer, a traerme de la playa arenita. O tengo granito o piedrita lavada. Miren, entonces, como yo necesito ponerle peso a este proyecto, yo tengo piedrita lavada. Miren, yo tengo piedrita lavada. Ustedes me dicen de ahí si me ven bien. ¿Cómo está explicado? Espero que realicen el proyecto. Espero que todos realicen todos los proyectos de los expositores. Entonces, obtengo, tengo también arenita, esta arenita de la playa nos da mucho, mucho peso para estos proyectos. Entonces, es muy poquito lo que vamos a utilizar y él nos va a dar mucha estabilidad. Por eso se dice que es peso de puerta. Gracias por estar ahí. Ya les voy a enseñar de nuevo el proyecto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vea, yo tengo una bolsita normal, común y corriente. Y voy a meter la arenita. La arenita, la piedrita, la voy a meter en la bolsita. Bueno, ya les voy a mostrar el proyecto. Estamos trabajando reciclado, capitoné. Y vamos a trabajar el pelito con el fieltro. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo el cuerpito, mire, el cuerpito. Y vamos a utilizar toda esta... No vamos a utilizar el algodón. Tratemos de utilizar una guatica o algo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos mucha cosita y él va a ir por dentro. Él va a ir por dentro, ¿para qué? Para que él me dé la fuerza, la firmeza del proyecto. Entonces, mire, le vamos a echar toda esta guatica. Nosotros a veces los cojines los vamos a desarmar. Cositas así que no vamos a utilizar, pero que reutilizamos. Entonces, mire, aquí ella queda con un cuerpito, una basecita de la guata. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo voy a meter la arenita, mire. Pero yo necesito que esto quede muy firme. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Gracias. Hola, Juan. Gracias por estar ahí. Hace días que no lo veía, Juan. Hace días que... Yo siempre lo he visto en los envíos y todo y ha estado como un poquito distante. Pero bueno, yo sé que usted hace parte después. Y usted me hace mucha barra, me apoya a los compañeros a que compartan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Ya les voy a enseñar el proyecto. Yo tengo un cartoncito. Mire, aparte de eso vamos a utilizar muchas cosas que podemos reciclar. Ahora, tengo un cartoncito. Yo a este cartoncito, ¿qué voy a hacer? Le voy a tomar la base del apoyo del cuerpo. Y le voy a hacer una basecita de cartón. Mire. Yo le voy a hacer una basecita de cartón. Esta basecita yo la saco en cartón. Igual la voy a forrar en tela. Ya les voy a mostrar el proyecto para que no se me vaya. ¿Cómo se protege abajo de la humedad del piso? No, él no, él no, él no, no tiene ningún problema porque ustedes no lo van a poner al agua. No, no tiene ningún problema. Vea. El proyecto es para que no se cierre la puerta. Sí, el proyecto es para que la puerta no se cierre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ay, mira, pase la, ¿qué voy a hacer? Si ustedes quieren, pueden forrar el cuerpito en un plastiquito. Por si ustedes piensan, bueno, de pronto el agua o, pero por lo regular esto es para, para sitios no externos. Entonces, no, no se va a mojar. ¿Qué hice yo? Bueno, entonces aquí voy a, voy a cortar la base del cuerpo. Yo ya les tengo una, un cuerpito adelantado. Pero les voy a explicar paso a paso para que no, para que digan, ay, la profesora nos explicó bien el paso a paso, lo entendí y lo voy a elaborar. Bueno, aquí tengo la basecita en cartón. Aquí yo tengo la basecita en cartón. Estos talleres nos quedan, nos quedan, los talleres nos quedan todos revolcados porque pues tratamos de, de explicarles a usted lo que más pueda y nosotros aquí hacemos muy rápido pero vamos, vamos tirando a un lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la basecita en la misma tela que sacamos el cuerpo. Entonces, vamos a sacar la tela con una diferencia de dos centímetros. Uno o dos centímetros. Hola Tita, gracias por estar ahí. Ella es, mejor dicho, una, fans número uno de Diana González Atelier. Gracias Tita por estar ahí, la quiero mucho. Una pregunta, ¿no se puede dejar la botella completa? Sí se puede dejar completa. Lo que pasa es que, vean, les voy a explicar. Es mejor no dejarla completa porque esto no nos va a dar la estabilidad. Nosotros necesitamos que nos quede, que ella no vaya a bailar, sino que nos quede planita en la parte de abajo para que nos dé más estabilidad en el proyecto. De poderse se puede. Ustedes le hacen el vestido más largo, que tape toda la botella y se puede. Lo que pasa es que en esta forma, como yo lo hice, le da demasiada, demasiada estabilidad. Ustedes saben que a veces el viento tiene mucha fuerza. Y estas puertas, de un momento a otro, ¡pam! Se cerraron. Entonces, si está bien plantado, si está bien, eh, tiene buena fuercita, no va a pasar eso. Bueno, acá les explico, miren, yo tengo la basecita, lógicamente que la parte bonita, eh, la voy a dejar. Esto no se va a ver porque la parte de la que, esto lo vamos a pegar, miren, esto yo lo voy a pegar con silicona. Aquí no se los voy a hacer porque tenemos solo hora y media para todo el proyecto. Después de que esto esté bonita, esta base, yo la cojo y la pego. Acá ya tiene la piedrita, acá ya tiene la arenita. Yo cojo esta basecita, bien organizada, y la voy a pegar de acá, de la base del cuerpo. Hola, buenas, buenas noches, aquí es buenas noches, buenas tardes en Colombia. Bueno, entonces, esta basecita yo la voy a pegar del cuerpo. Yo tengo un cuerpito adelantado y les voy a explicar. Les voy a enseñar el cuerpo y les voy a enseñar el proyecto para que no se me vayan. Entonces, mire, yo tengo el cuerpo ya adelantado. Mire que él nos da la horma del cuerpito, mire. Y en la parte de abajo, mire, yo lo cerré todo, todo, todo va cocido. Él tiene buen peso, entonces él nos va a dar la estabilidad, mire. Él no se va a mover ni para un lado ni para el otro. Para la persona que me pregunta, si yo dejo la botella con la parte de abajo, el cuerpito me va a quedar así. Entonces, lo ideal es quitarle esta parte de abajo a la botella. Vamos bien, están entendiendo, les voy a mostrar el proyecto. El proyecto está hecho sobre esta base. Una botella, estamos utilizando la botella, estamos utilizando el cartón y guatica que tenemos, no necesitamos algodón. Bueno, voy a enseñarles el proyecto. Seguimos con el vestido, porque el vestido va todo drapeado. Mire, este es el proyecto que yo les estoy realizando el día de hoy. Es mi abuelita, peso de puerta. Es la abuelita, la mía no. Las mías ya están en el cielo. Mire, es la abuelita, peso de puerta, mire. Y el vestido, la basecita, mire. Ella no se mueve, ella de ahí no se mueve, porque la basecita es la que le da la estabilidad. Vamos a hacer el vestido drapeado. Mire el vestido. El vestido va todo en pellizcos, mire. En pellizcos, en drapeado, en capitoné. Este es el proyecto y esta hace parte de la decoración de la abuelita, porque a ella les gustan los chamizos, las plantas. A ella le gustan los candelabros, mire. A ella les gustan los candelabros. A ella les gustan tener sus cositas, sus... Entonces, es un proyecto para el día de la madre. Es la abuelita, peso de puerta. Espero que la realicen. ¿Cuántos compartidos vamos? 500 compartidos. Y les vamos a liberar los moldes. Bueno, 136. 500 compartidos, porque yo pienso que ya hay mucha gente que está bloqueada en el Face, que la tienen pues con las funciones restringidas. Entonces, 500 compartidos y vamos a liberar el molde. Ustedes me escriben al WhatsApp, me dicen, Profe, quiero los moldes. Y así mismo van a realizar muchos proyectos más. Bueno, cuénteme cómo les pareció el proyecto. Si les gusta, quédense hasta el final, que vienen muchos premios. Bueno, seguimos con el vestido. Ustedes unas manitos, ustedes una carita, la rellenan muy fácil, ¿cierto? Porque de hecho casi que en todos los envíos, las que trabajamos muñequería, explicamos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con el vestido, miren. Las manitos, yo ya las tengo rellenas, las manitos las trabajé en lienzo. Estas manitos no tienen ninguna ciencia, no tienen ningún problema. Entonces, pues hoy no nos vamos a complicar. Vamos a trabajar en el vestido. El vestido, les voy a explicar cómo lo hice. Yo tengo ya el vestido adelantadito porque esto sí tiene mucho trabajo. El vestido lo vamos a trabajar, se llama punto o puntada escama, miren. Este es el vestido de la abuelita, puntada escama. Este es el capitoné, el drapeado o los pellizcos. Esto era lo que nos hacían a nosotros anteriormente, los vestidos, todas estas cenefitas, todos los vestidos tan hermosos que nos ponían, pues porque a nosotras nos vestían muy lindo, porque eran vestidos de niña, eran vestidos de bata. Era todo pues como tan especial. Y estas eran las cenefitas que nos hacían, miren. Con esta nueva técnica, ustedes pueden hacer lencería para el hogar. Pueden hacer unos juegos de baño, pueden bordar unas toallas. Bueno, mejor dicho, pueden hacer unos tendidos, unos cojines. Y de eso se trata. Nosotros trabajamos todas estas técnicas. Entonces, vamos a sacar una tira para hacer el vestido de 1,20, 1,20 de ancho por 40 de alto. Vamos a sacar una tira de 1,20 por 40 de ancho. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a drapear, aquí yo tengo la medida. Vamos a sacar 7 centímetros, vamos a sacar 7 centímetros. Yo les voy a explicar en el molde, para que ustedes tengan una basecita, vean. Acá, este es el vestido. Este es 1,40 de ancho. Me imagino que ahí se ve bien, ¿cierto? Este es 1,40 de ancho. Arriba le vamos a dejar 7 centímetros. Entonces, abajo le vamos a dejar 7 centímetros. Por lo regular, vamos a trabajar en telas que son sedosas. O sea, que son de sedita, o telas muy delicaditas. Entonces, nos va a dar... ¿Qué es la de maestra? Pues, yo la trabajo en seda, en cualquier satín. Estas telas quedan muy... Estos pellizcos quedan muy lindos en cualquier satín. Entonces, aquí arriba y abajo puede que no nos quede muy parejo, porque el satín es muy difícil de trabajar. Voy a sacar 7 centímetros arriba y 7 centímetros en la parte de abajo. Lo que me queda en el espacio del medio, yo lo voy a dividir todo, todo, de cuadritos de 3 por 3. Cuadros de 3 por 3. Todo esto yo le voy a hacer la división, mire. Para hacer el pellizco. ¿Qué vamos a hacer? Después de que nosotros tengamos toda esta tela marcada, porque nosotros... La que está interesada, directamente en el vestido, me escribe al WhatsApp y yo le mando las fotos, porque yo lo hice y le tomé foto. Desde que empecé a hacerlo, a trazar la tela. Y después le hice la puntada escama. ¿Cómo se le hace la puntada escama? Un cuadro sí, un cuadro no, un cuadro sí, un cuadro no. Así se marca en diagonal. Todos para la misma dirección. Dejando uno sin marcar a cada lado, mire. Entonces empezamos. Hacemos la cuadrícula de 3 por 3. Marcamos un cuadro sí, mire. Acá tenemos un cuadro sí, un cuadro no, un cuadro sí, y dejamos un espacio sin marcar. Un cuadro sí, un cuadro no, un cuadro sí, y dejamos espacio sin marcar. No, pero acá en Colombia es con chifón. Bueno, con chifón. Ah, bueno. Gracias por el apoyo. Gracias por la ayuda. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros hacemos, este va a ser la forma del pellizco. Esta va a ser la puntada. ¿120 de ancho por 40 de ancho? Sí, 120 de largo por 40 de ancho. Esta va a ser la forma de la puntada. Entonces, todo, todo va a quedar en la misma dirección. ¿Yo qué voy a hacer? Ya les voy a explicar cómo hacemos la puntada. Y la manguita, la vamos a hacer... La manguita sí la hice sencillita para no complicarme. La vamos a sacar de 26 centímetros por 30 de ancho. 30 centímetros de ancho por 26 de alto. Solamente estas son las dos medidas del vestido. Que ya les voy a explicar. Les voy a hacer un croquis. Cómo lo tengo que hacer en la tela. Porque yo ya lo tengo adelantadito. Se los voy a hacer en una tela que me resalte el color. Mire, yo se los voy a hacer... Voy a suponer que este es el 1,40 de ancho. 1,20 por 40 de ancho. Voy a bajar la cámara. Voy a coger un marcador. Porque necesito que me quede muy bien marcado. Por eso lo voy a hacer acá para que ustedes me entiendan. Voy a bajar la cámara y vamos a drapear. Vamos a drapear el vestido. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a quitar 7 centímetros en la parte de arriba. Todo esto yo lo voy a hacer a pulso. Ustedes van a tomar medidas. Yo voy a quitar 7 centímetros en la parte de arriba. Y voy a quitar 7 centímetros en la parte de abajo. Lo que yo voy a drapear es esta parte de la mitad. En la parte de abajo, ahora les explico qué vamos a hacer. En este espacio yo voy a hacer cuadritos de 3 por 3. Todo voy a hacer una cuadrícula de 3 por 3. Hay muchas puntadas que nosotras todas, paso a paso, las vamos a ir trabajando a las personas que les gustan los pellizcos o el drapeado. Bueno, este aquí no me quiere marcar más. Busquemos otro más fuerte. Bueno. Entonces, esta. ¿Qué vamos a hacer? Acá en la parte de la mitad yo voy a sacar cuadros de 3 por 3. Aquí yo ya voy a empezar a hacer unos cuadraditos de 3 por 3. Recuerden que yo aquí se los estoy haciendo a pulso porque yo necesito explicarles. Porque yo el vestidito ya lo tengo todo, todo hechecito. Les voy a explicar cómo lo hice y les voy a explicar la puntada. Bueno. Este es el vestido. Este es el vestido. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a empezar a marcar el pellizco. En este momento se va a llamar escama, punto escama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a marcar el pellizco siempre diagonal. Vamos a hacer una línea diagonal dejando un cuadrito por medio. Un cuadrito de por medio. Un espacio sin marcar y sigo en el siguiente en la misma dirección. Todos yo los voy a hacer en la misma dirección. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo esto así. Así lo tengo yo todo marcado. Este es el 1.20 por 40 de ancho. ¿Qué vamos a hacer? Después que yo tenga todo esto marcado, yo tengo que coser antes mi tela. Yo la voy a doblar por el revés. Y en la máquina yo la voy a coser esta partecita. Yo aquí la voy a coger con alfileres. Porque no me voy a poner a coser. Es para que ustedes miren muy bien cómo hice yo el vestido. Aquí yo la voy a coser en esta partecita. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar. Buenas noches, Victoria. Acá, mire. Así me va a quedar el vestidito. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a coger estos pellizcos. Yo voy a empezar a drapear todo esto. Y como ya está cosido en una parte, él me va a quedar así como cilíndrico. Así. Así me va a quedar. Les voy a explicar cómo vamos a hacer el pellizco. Yo lo trabajo por el revés. O sea, yo trabajo el pellizco por el revés de la tela. Lo marco con un marcador borrable o con una tisita. Vamos a marcar el pellizco con una tisita. Para las personas que están entrando, ya les voy a mostrar el proyecto. Estamos trabajando drapeados. Sí, es conectado. Bueno, gracias por estar ahí, mire. Vamos a trabajar el pellizco. Siempre lo voy a trabajar de la parte de abajo hacia arriba. Siempre. Voy a trabajar primero esta hilera. Me vengo, trabajo esta, la segunda. Me vengo y trabajo la tercera. Mira, ¿cómo voy a empezar? Esta raya o esta, esta es la que me va a dar a mí la puntada. Acá. Yo voy a rematar. En la primera esquinita yo voy a rematar. Ahí voy a hacer un atraque o un remate. Espero que me vean bien. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a pasar a esta otra esquina porque el pellizco va diagonal. Entonces, yo me voy a pasar a esta otra esquina y yo, ¿qué hago? Simplemente voy a jalar. Mire. A juntar las dos esquinitas. Mire. Sin coger la tela de abajo, solamente voy a coger una sola tela, la parte de encima. Aquí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer el remate. Como yo estoy trabajando por el revés, yo puedo pasar la hebra. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando este pellizco por el derecho, nosotros tenemos que rematar aquí mismo y ponerle una perlita. Pero como yo lo estoy trabajando por el derecho, puedo pasar la hebra. Entonces, ya hice el primer pellizco. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar la hebra, porque es por el revés, la voy a pasar arriba. Acá, yo ya no le puedo hacer presión, porque entonces me cogería este otro como pellizco y este no lo voy a coger como pellizco. Lo voy a dejar sin hacerle presión y voy a rematar. Mire. Ahí voy a hacer un remate. ¿Y qué hago? Me voy igual. Donde yo marqué, al extremo de arriba, voy a unir las dos puntas. Aquí, si ya halo mi hilo, mire, halo, porque como aquí yo ya le hice el remate, entonces acá puedo halar, mire, y voy a unir los dos. Esta puntada, después de que yo ya tenga todo hecho, me va a dar la forma de la escama. Por eso se dice puntada escama. Voy a rematar, ahí voy a cortar, porque yo de aquí ya no me voy a pasar al otro lado. Yo siempre tengo que empezar en la parte de abajo, para que mi tejido me quede uniforme. O sea, para que mi puntada me quede toda uniforme y yo después no me vaya a perder. Porque este es uno del drapeado más sencillo. Esto es uno de los drapeados más sencillos que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a explicar otras dos vecescitas. Miren, voy a empezar de nuevo acá en la parte de abajo y ya les voy a enseñar el proyecto para las personas que están entrando. Estamos haciendo una muñeca con el vestido drapeado. Acá en la parte de abajo hago el remate. Me vengo a la parte de arriba. O sea, esta es la base de la puntada. Me vengo a la parte de arriba, voy a alar la hebra para que me junte las dos esquinitas. Acá voy a rematar, que me quede bien fina, bien cogida la puntada. ¿Y qué hago? Si ustedes quieren que un bordado les quede bonito, simplemente cortan y ya. Pero como necesitamos agilizar y esto va a quedar por el revés, no hay ningún problema en que yo pase la aguja. Lógicamente poniendo cuidado que este lado yo ya no lo voy a apretar. Solamente es para pasar la hebra. Aquí sí le voy a hacer el atraque porque yo necesito que mi puntada en este lado quede agarradita. Bueno, acá donde marca el pellizco yo me voy y halo la hebra, mire, halo, y junto las dos esquinas que es las que me va a dar la forma del pellizco. ¿Cómo vamos? Si están entendiendo, voy a correr un poquitico porque necesito que ustedes vean el proyecto terminado. Si ustedes quieren una explicación más clara, yo en mi WhatsApp les puedo enviar las fotos del paso a paso. ¿Qué voy a hacer? Mire, yo todo esto, todo esto se va a ver bonito cuando nosotros tengamos todo esto hecho de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tengo todo esto así, mire. Yo ya hice el pellizco, yo ya lo hice así en todo mi vestido. Entonces, mire, por la parte de atrás, tratan de trabajarlos con hilos del mismo color. Mire que él pasa la hebra, donde pasa la hebra, ahí se le ve el hilo que pasa. Ahí el hilo no puede estar templado, solamente... ¿De esquina a esquina? Sí, de esquina a esquina, siempre diagonal. Mire, siempre diagonal. Entonces, el revés es por donde se me va a quedar viendo el hilito porque yo lo pasé porque no tengo tiempo de ponerme a cortar hebra. Mira, y me va a quedar el derecho, es el que me queda todo drapeado, todo para una misma dirección. Mire, todo me va a quedar para una misma dirección, vea. Entonces, esta es la costura que se le hace, mire, aquí, esta es la costura que se le hace antes de drapear todo el vestido. ¿Qué hice? En la partecita de abajo simplemente le puse una cintica. En la partecita de arriba, ¿qué le voy a poner? Vamos a empezar a vestir la muñeca porque el tiempo corre. Y tengo que darle pase a mi compañera a las 6 y 30. A las 6 y 30 empieza mi compañera Lola a realizarnos un proyecto muy lindo que trae para nosotras. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece el proyecto? Si les gusta la técnica, entonces mire que vamos a trabajar muchas técnicas en un solo proyecto. Estamos trabajando la muñequería con el drapeado. Ese vestido es totalmente personalizado y es el que le va a dar el valor a nuestros proyectos. Ustedes se imaginan, si ustedes venden una muñeca, pongan que ustedes vendan una muñeca en 100 mil pesos, 200 mil pesos. Acá yo le voy a hacer un, ve acá yo voy a voltear más o menos un centímetro y yo le voy a hacer puntada envolvente. Porque esto también me debe quedar bonito. Entonces, mire, si ustedes hicieron una muñeca y la muñeca vale 100 mil pesos, pero ustedes hacen este vestido, entonces ustedes ya le pueden dar un valor agregado a su muñeca. Ah, usted ya puede decir, ah, no, esa muñeca vale 200. Ay, ¿cómo así que 200? ¿Y por qué 200? Sí, porque mire, el vestido está todo drapeado. Es una técnica diferente, es una técnica exclusiva, porque ustedes van a tener exclusividad en sus productos. Y es una técnica muy bonita. Uno ya casi, ya, son cosas que uno ya no ve en el mercado. Todo va pasando, todo se nos va acabando, todos estos bordados tradicionales, todo lo de capitoné, todas estas cosas, son cosas que trabajaban las abuelitas de nosotros y son cosas que ya casi no se ven. Entonces, si nosotros personalizamos nuestros proyectos con estas técnicas, van a quedar unos proyectos con muy buen valor. Para las personas que están entrando, ya les voy a mostrar el proyecto. Voy a hacer este vestido que necesito terminarlo muy rápido para empezar a ensamblar el proyecto y explicarles cómo vamos a filtrar el pelito y a hacer ya la composición del proyecto. Pienso que lo más básico, pues ustedes aquí ya lo están viendo, ¿cierto? Que es en el vestidito, aquí vamos a surcir, todo vamos a tratar de trabajarlo con el mismo color de hilo. Todo, todo lo vamos a trabajar con el mismo color de hilo. Aquí yo voy a surcir. Voy a recoger la faldita. Esta faldita, no hay necesidad de hacerle blusa, porque esta faldita yo la puse toda enterita. Ya les voy a mostrar el proyecto para las personas que se están conectando. Le pongo la faldita al proyecto y ya. Y ya se les muestro el... Vea, acá tengo la faldita. Pero como esta faldita, miren, si yo le pongo esta falda a este proyecto, la falda me va a quedar muy triste y la falda me va a quedar toda cerradita. Entonces, ¿yo qué hice? Mire, acá tengo mi falda ya listica. Mire lo fácil, lo bonita, lo novedosa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a explicarles qué voy a hacer. Les voy a enseñar el proyecto, les explico con qué seguimos. Y no se me desconecten, que lo mejor está por venir. ¿Cuántos compartidos tenemos? Muy interesante esa técnica. Súper interesante. 210. 210, 250 y vamos a liberar los moldes. Rosa Castro. Bueno, entonces, mire, vea. Es el proyecto. Se llama La Abuelita. Yo no sé, ustedes quedaron de ponerle el nombre. ¿Qué días son las clases? No, las clases en Spoeje son de jueves a domingo. Tienen que estar muy pendientes de mis redes sociales porque yo me programo siempre de días diferentes. Manejo diferentes técnicas. Mire, estoy manejando. Hoy estoy trabajando la muñequería, miren, el vestido. Quise enfocarme más que todo en el vestido. El vestido está todo drapeado, miren. Todo, todo está drapeado. Entonces, estamos trabajando reciclaje, estamos trabajando el drapeado o los pellizcos y estamos trabajando facción. Entonces, ustedes se imaginan, niñas. Matilda, dice que le coloca. Matilda, bueno, Matilda. Bueno, Matilda, Angelita, le voy a poner Matilda porque usted, mejor dicho, es la fans número uno de Diana. Entonces, ustedes se imaginan cuánto queda valiendo este proyecto. Mire, tiene facción. Tiene el vestido drapeado. Mire, cuánto es el valor agregado que ustedes le pueden dar a sus proyectos. Es un proyecto exclusivo. Es un proyecto único. Entonces, miren. Este es el proyecto que yo les tengo el día de hoy. Esta es mi decoración, mi ambientación, porque ella es una abuelita para el día de la madre. Pero la quise hacer como proyecto utilitario peso de puerta. Seguimos porque hay mucho para hacer. Ella es muy grande. No es grande, sino que es la composición que le quise hacer. Bueno, les explico cómo el vestido está caidito. Mire, si yo le pongo en este momento, esta botella ya quedó con peso. Si yo le pongo el vestido, ella me va a quedar muy triste. Entonces, ¿yo qué hice? Señor, ¿y el sombrero? El sombrero sí se lo compré. Ese es un sombrero mío. Ese sombrero sí se lo puse porque no me pongo a hacer un sombrero y no me queda tiempo de explicarles. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vea, como ella queda, mire que la mía quedó con el vestido así repolludo, yo le hice unas enaguas o enaguas. Yo no sé ustedes cómo le llamen. Yo la llamaba su molde. El molde lo voy a compartir después de los 500, los voy a liberar después de los 500 compartidos. Me escriben al WhatsApp y me dicen, profe, yo quiero los moldes y se los libero. Se los voy a compartir por el WhatsApp porque pienso que por el formato escadeneado y en PDF ustedes lo pueden imprimir más fácil. Entonces, me escriben al WhatsApp y yo les comparto con mucho gusto los moldes. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a hacer unas enaguas o enaguas, yo no sé cómo le dicen ustedes, y voy a surcir todo esto. Esto es un yute, mire, esto es un yute. Entonces, este yute me va a ayudar a darle volumen y a levantar. Esto, nosotros, estos todos son los truquitos que yo, que uno les puede ir dando para que ustedes aprendan. Yo me pongo a hacer un proyecto y yo no sé con qué voy a salir. Yo me siento a pensar y yo digo, ay, voy a hacer este proyecto. Y no, él se va transformando, se va transformando hasta que yo salgo con otra cosa que ni siquiera tenía pensado. Entonces, esa es la idea. Yo me quedé pensando en el en vivo pasado porque hice un delantal en Password. Siempre trato de hacerles proyectos diferentes. Hice un delantal en Password y expliqué, pues, que yo hacía el Capitoné y Profe, y que es Capitoné y Profe, y que es drapeado. Y dije, yo no, les voy a hacer una muestra con un drapeado, pero si yo les traigo a ustedes aquí un cojín, a ustedes no les va a gustar. Ustedes van a decir, ay, un cojín. No, qué pereza eso. Pero si yo les traigo una muñeca con una técnica diferente, yo sé que les iba a gustar. Y porque ahorita, pues, nosotros que estamos viendo que la muñequería está arrastrando mucho público, ¿sí ven? Entonces, o los proyectos en tela. La una y montejo, ¿mide lo mismo? ¿Qué? No, esta mide más o menos 5 o 10 centímetros menos. Porque no nos puede quedar del mismo tamaño. Este le puede poner 10 o 5 centímetros menos le puede poner. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, niña, yo aquí ya tengo mucho calor. Acá... ¿Cuál es la medida de la enagua? Vea. La medida de la enagua, igual, la vamos a sacar de 1,20. La enagua la vamos a sacar de 1,20 por 18 centímetros. 1,20 por 18 centímetros. Quiero ver muchos proyectos de estos en las redes sociales. Mire, vea. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo le pongo a mi proyecto, yo le voy a poner este vestido. Mire, yo voy a amarrar y él automáticamente me va a dar el... Niña, nos queda media hora. Nos queda media hora para hacer muchas cosas. Yo a veces me complico haciendo proyectos muy elaborados, pero a mí me gusta que ustedes aprendan. A mí me gusta que ustedes aprendan nuevas técnicas. Bueno, ahí ya tengo la base, la que le va a dar volumen al vestido. Esa la venden teñida, profe. ¿Cuál? Dice Eliana Araneda. Esa no sé. El yuta si lo venden teñido, pues acá yo lo conseguí. Me lo dieron así, así de este color. Bueno, voy a hacerle una costurita acá para que él no se me abra ahora. Le cuento que nos toca correr mucho. Yo creo que los en vivo los voy a seguir dejando de dos horas. Porque nosotros trabajamos la muñequería y los que trabajan pintura y todo eso, hora y media es muy poco. Nos toca correr mucho. Entonces yo voy a mirar si para la otra semana, aunque es que ustedes se me aburren ahí. Ustedes se me aburren y pues tampoco es la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, yo voy a empezar a vestirla. Miren. Yo la voy a vestir y miren que el vestido, él ya me va a dar la forma de la campanita. Miren. Él ya me va a dar la forma de la campanita y miren como él me va a quedar de bonita. Me va a quedar con volumen. Acá yo la voy a amarrar. Entonces, por eso necesitamos que la base de fondo sea una entretela, sea una uyute, pero que sea demasiado, que nos dé demasiado firmeza para el vestido. Bueno, acá ya tengo mi vestido. Miren. Miren como me va a quedar la basecita. ¿Yo qué hago? Aquí yo tengo la basecita, yo voy a empezar a pegar los bracitos. Acá, para darle estabilidad a la cabecita, ¿yo qué voy a hacer? Yo le voy a poner un alambrecito. O le vamos a poner un palito de brocheta. Muy creativo, yo tengo botellas en algunas puertas. Ay, vea, mejor dicho, este es un proyecto súper bueno, súper bonito, súper novedoso y lo quise hacer para las abuelitas. Un regalo para la abuelita, un regalo para la mamá, miren. Miren como me va a quedar el vestido, él no me se me va a quedar viendo, va a quedar levantadito. Para la persona que me dijo que si quería, puede forrar esta base en plástico, si no quiere que se le moje, que se le humedezca, entonces la puede forrar en plástico. Miren como nos va a quedar. El vestido lo quise hacer entero. En la parte de arriba, la parte que uno cierra, no hay necesidad porque viene recogida, pero en la parte de abajo le quise llenar estos espacios con las flores para decorar el vestido. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar las manitos, voy a pegar las manitos común y corriente. Acá las voy a pegar con el dedito para arriba, miren. Yo las voy a pegar de lado a lado con el dedito para arriba. Ahora, tenemos media hora. Hoy no alcanzamos a faccionar. Por más que corra, que corra, que corra, no vamos a alcanzar a hacer la carita. Pero ustedes se van al canal de YouTube y ahí tengo las caritas faccionadas paso a paso. Se van para todos los en vivos, están en mi canal de YouTube. Todos, todos. Y ahí tengo todos los proyectos elaborados con las caritas faccionadas y pintadas. Esta carita, esta facción, voy a hacer un video y lo subo a YouTube. Solo a la facción de la carita. Para las personas que apenas están llegando y quieren ver el proyecto todo, todo terminadito. ¿Qué vamos a hacer? Esto, yo lo cosí todo. Estas manitos las cosí. Primero las marqué en el lienzo. Segundo las cosí y después las corté. Yo voy a pasar de lado a lado. Mire, yo voy a pasar las manitos, pero no las pongamos tan arriba para que ya no me quede tan, tan ahorcada. Entonces, yo voy a pasar la aguja de lado a lado, por eso necesitamos una aguja larga, mire, para pegar las manitos. Yo acá no las voy a pegar tan fuerte porque necesito es que ustedes puedan ver el proyecto ya terminadito. ¿El whatsapp, profe? Mi whatsapp es más 55, 48, 99, 36, 46, 10. Las clases no son aburridas, profe, porque explica súper bien, Liliana González. Gracias a ustedes por el apoyo, gracias por estar ahí. Vamos a compartir que así somos más que ni enganchamos los moldes para que ustedes hagan este vestido. Aunque yo les explico muy bien, a veces ni necesitan moldes porque yo les explico muy bien. Pues usted uno no se aburre. Tan bella, gracias. Ay, qué rico no leerlas a todas. Yo no puedo leerlas a todas porque aquí estoy trabajando y si yo desvío la mirada, pues es tiempo que yo pierdo. Pero yo después voy a leerlas a cada una. Les voy a aclarar las dudas, todo lo que ustedes tengan. Bueno, ¿qué voy a hacer? Les voy a explicar cómo puse las mangas. Vea. Yo tengo esta manguita, mire, esta es la manga. Igual a la manguita le puse la cintica del vestido. Mire. A la manguita yo le puse la cintica del vestido. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que el vestido yo lo voy a recoger aquí arriba y acá abajo. Con el hilo del mismo color. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá yo voy a meter la manito. Miren. Ustedes aquí no me van a ver. Esta manga está muy grande, más grande que el vestido, pero yo quiero que la manguita me quede bombachita. Yo voy a meter la manguita en el vestido y ¿qué voy a hacer? Tengo la carita, la cabecita hecha. No se me preocupen. Quédense hasta el final. ¿Cuántos compartidos vamos? 230. 230. 500 compartidos y vamos a liberar los moldes en general. 500 compartidos y todas se van a llevar los moldes de este proyecto. Hace días no les doy moldes porque la meta pues las he puesto más altas porque yo pienso que todo tiene una retribución en la vida. Ustedes nos ayudan y nosotros les ayudamos también. Entonces, yo me demoro mucho tiempo haciéndoles estos proyectos porque son proyectos muy elaborados. Yo trasnocho mucho y pienso mucho qué les hago diferente, qué técnica les enseño diferente. Entonces, pienso que lo menos que pueden hacer ustedes por nosotros es compartir. Aunque yo sé que de todas maneras están ya muy limitados en las compartidas y en todo eso, pero pues yo pienso que a veces los proyectos ameritan un poquitico más. Bueno, acá yo voy a recoger, no les voy a recoger muy bien porque tengo mucho para hacer. Acá yo les voy a recoger que la costura quede por debajo siempre. Y acá que voy a hacer con el mismo hilo que yo voy a recoger, voy a surcir, todo es muy fácil. Voy a surcir que me quede bien la manguita en la parte de arriba. Entonces, mire que después de que nosotros tengamos práctica, después de que nosotros le cojamos ya el tiro como a las costuras, a todo esto, es muy fácil. Uno puede, yo podría traer más adelantado, pero no, pues la idea es que ustedes vean. Acá ya la recogí, igual voy a hacer al otro lado, mire. Ella aquí queda bien recogidita, ella ni siquiera se me va a ver, ella no se va a ver. Y después aquí, como la manguita es así bombachita, después acá yo le voy a hacer otra costurita y la voy a recoger. Bueno, ya voy a mostrar de nuevo el proyecto, voy a poner la otra manguita y les muestro el proyecto. Esta manguita yo ya la tengo adelantada, mire, ella va recogidita en la parte de arriba y va recogidita en la parte de abajo. Porque es que si yo no les adelanto, no podemos ver adelantado el proyecto. Entonces, aquí abro, aquí yo lo hice con el hilo perla, acá yo lo hice con hilo perla, entonces no es sino recogerle las hebritas y ya. Vamos a compartir, a ver, ¿cuántos compartidos tenemos? 250 ya. Bueno, ah, démosles un premio ya con los 250 compartidos. Voy a hacer una pregunta. La primera persona que me conteste al WhatsApp le voy a dar el pase, le voy a dar el pase a mi grupo privado, que esta semana vamos a trabajar un proyecto que tengo por allí en Remojo, que no les he querido mostrar a mis fans, porque es una sorpresa. Tenemos un grupo que se llama Fans Diana González Atelier. Estoy tratando de trabajar un proyecto, empecé cada ocho días, pero el tiempo no me da. Estoy cada 15 días. Y son proyectos que no puedo trabajar muy grandes, pues porque los proyectos grandes yo los trabajo en el en vivo, ¿cierto? Pero sí les trabajo proyectos más bien sencillitos para que aprendan. Entonces, por acá les tengo el proyecto que les voy a enseñar esta semana. Voy a hacer una pregunta. La primera persona que me conteste al WhatsApp, por este medio no, porque por este medio no se puede. La primera persona que me conteste al WhatsApp le voy a dar el pase al grupo. ¿Cuál fue el último video que publiqué en YouTube? Esa persona que me conteste, al final yo voy a dar la respuesta. Esa persona que me conteste le voy a dar el pase al grupo Fans Diana González Atelier, donde vamos a hacer este proyecto la otra semana. Pensaría que lunes o martes vamos a hacer ese proyecto. Es muy bonito. Es otro proyecto, peso de puerta. Ya se los voy a mostrar. Bueno, entonces acá, mira cómo me quedó esta manito. Ustedes ya la pueden graduar. Ah, que yo quiero que la manito me quede más bombachita, que la manito me quede más para arribita. Ustedes ya lo pueden hacer, mire. Esto, a mí me parece súper bonito, mire ya. O si lo quiere bajar, pues con esa medida está muy... Esa medida es práctica para que ustedes lo dejen en la forma que quieran, más arribita o más abajito del brazo. Bueno. Termino esto y seguimos. Yo les traje boñitos y todo adelantado. Siempre me gustan los en vivos quedarme de última. Porque si yo me paso media horita, yo sé que yo siempre me paso un poquito. Entonces, si yo me paso media horita más, pues no hay problema, porque a veces para alcanzarles a hacer todo. Este proyecto, la idea era que lo alcanzamos y todo, pero en horita y media no alcanzamos. Entonces, se van para mi canal de YouTube, que ahí está el paso a paso. Bueno, yo les voy a... Acá les voy a dejar así, mire. Les voy a dejar el cuerpito. Vamos a montar la carita, la cabecita. La cabecita yo se las tengo adelantadas. Si por... Terminamos y nos queda tiempito, les voy a explicar. Vea, la carita yo la hice faccionadita. Bueno, les voy a mostrar el proyecto para las personas que apenas están entrando, porque tengo muy poquito tiempo. Mire, estamos haciendo este proyecto. Es la abuelita peso de puerta, mire. Ella es peso de puerta. Ella le hice las gafas, mire. Ella está toda pinchada con gafas. Las abuelitas, ustedes no han notado que llegan a ella a veces a una edad. Yo soy de una tierra, yo soy paisa, yo soy de Manizales, yo soy de Colombia. Y nosotras nos caracterizamos por el maquillaje y por todas estas cositas, pues como el clima de nosotros es frío. Entonces, nosotros, las abuelitas llegan como a una edad y ellas son todas arregladitas, todas maquilladitas, como que ellas quieren sobresalir a veces, no todas, unas, con el maquillaje, con sus cosas. Entonces, yo la quise resaltar así. Mire, yo le quise hacer ella la... ¡Ay! Se me cayó. Yo le quise hacer el maquillaje más resaltado. Le quise hacer el maquillaje más resaltado. Le quise hacer la nariz grandecita. Entonces, este es el proyecto que yo les enseñé el día de hoy. Les estoy enseñando. Y el vestido es todo drapeado. ¿Qué vamos a hacer al vestido? Solamente es ponerle todos estos accesorios. Todo esto va a ir en los moldes, pero voy a correr un poquito porque me toca entregarle a mi compañera a las 6 y 30 en punto. Voy a correr un poquito porque sigue mi compañera Lola Meraki y pues no quiero atrasarme en el... para entregarle. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo un alambre. Mire, yo acá tengo un alambre. Y lo voy a introducir a la botella. ¿Para qué? Para que él me le dé estabilidad. En la carita. Entonces, yo lo voy a cortar más o menos a esto. Así. Acá yo tengo este alambre. Y yo lo voy a cortar, lo voy a pasar hasta el fondo de la botella. Mire, ahí. Ahí. ¿Para qué? Para que la carita no me quede bailando. Acá yo le voy a hacer una rosquita al alambre para que el alambre no me quede peligroso. Me voy a limpiar las manos. ¿Y qué voy a hacer con la carita? La carita, esta facción, yo tengo dos caritas hechas. Hice dos. Estas caritas están en mis videos. Todos mis videos están como facción y como pinto los ojos. Se van para el canal de YouTube y miran todos mis videos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a filtrar. Antes de que nos coja la tarde. Porque montamos el pelito, montamos la carita y vamos cerrando para poderle dar el pase a mi compañera. Aunque todavía tengo media hora. ¿Qué vamos a hacer? Aquí va a estar 20 minutos. 20 minutos. Bueno. Tenemos la lana vellón. Tenemos lana vellón. Mire, vea. Tenemos lana vellón. O lana de fieltraje. Tenemos. Esta la de muestra la tengo con la lana. Esta la quiero hacer en lana vellón para que ella me quede más abuelita. ¿Qué vamos a hacer? Tengo las agujas de fieltrar. Mire, tengo las agujas para fieltrar. Niñas, vea. Si Dios permite, nosotros necesitamos que nos apoyen mucho con Espoeje. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de feria presencial si Dios permite. Yo tengo programado un viaje para Colombia este año con la ayuda de Dios. La inauguración de Espoeje va a ser en Colombia. Las niñas que quieran que yo les lleve unas cositas porque yo no puedo llevar muchas cosas en la maleta, pero voy a tratar de llevar lo más básico. Voy a tratar de llevar agujas de fieltraje, voy a tratar de llevar agujas de facción, voy a tratar de llevar poliamida o tela de bikini. Cosas que de pronto a nosotros se nos dificulte conseguir donde estemos. Entonces, esas niñas, yo les voy a ir haciendo una listica. Les voy a ir haciendo una listica para en el momento que yo vaya a viajar, llevarles el material. ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo voy a fieltrar esta aguja especial. Mire, esta aguja es especial. Ustedes en los almacenes, yo no sé si en Colombia, yo voy a hacer los envíos a nivel nacional en Colombia. Yo no sé si ustedes consigan el paquete. Yo he visto que venden de pronto una o dos agujitas, pero yo voy a llevar los paqueticos, mire, de aguja de fieltrar. Y voy a mirar a ver si me puedo llevar una lanita, pues porque aquí la ventaja que tenemos es que ellos mismos son los, ¿cómo es? Ellos mismos elaboran los productos, entonces pueden ser más económicos. ¿Qué vamos a hacer? Acá yo voy a fieltrar, mire, yo voy a fieltrar la lanita. Esta agujita es especial para esto. Esta parte de atrás de la cabeza ustedes la van a tapar. Yo aquí no la voy a tapar porque yo no tengo tiempo. Simplemente, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a punzar. Yo voy a punzar con mucho cuidado. Esto también necesita de cuidado. Porque si nosotros le vamos a hacer muy duro, la agujita también se nos puede quebrar. Porque la agujita es muy delicadita. Entonces, simplemente yo voy a punzar en la tela. Esta la voy a hacer por la parte de abajo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Mire, yo voy a hacerla que me quede bien cogidita, bien, bien, bien. Ustedes en la casa van a hacer el proceso bien hechecito. Bien, bien hechecito le van a dedicar el tiempo. Yo aquí simplemente necesito que me coja muy superficialmente porque necesito explicarles. Mire, ahí ella me quedó agarradita. Voy a bajar un poquito la cámara porque yo necesito que ustedes la vean a ella. Yo me voy a ir, mire, acá, yo voy a pasar el pelito, mire, yo lo voy a pasar para arriba, mire, tapando un poquito la mejillita. Porque ella es una abuelita, abuelita. Ella es una abuelita que está muy hermosa con el vestidito todo drapeado. Porque es una abuelita. Entonces, ella es de la época antigua. Ella es de la época de que les gustan todas estas cositas. El pelito bien recogidito arriba con la moñita, el vestido con los pellizquitos, bien maquillada, bien, bien pinchada. Entonces, miren, pues, para el día de la madre, hacen una réplica y se la llevan para que ella la tenga ahí, para que la puertica no se le cierre, mire. ¿Se puede usar lana normal? No, para, sí la puede usar normal porque la otra muestra está normal. Pero en este caso, la estoy haciendo con lana vellón. Sí, la puede, ustedes pueden ser muy recursivas. Mire, y acá, mire, voy a coger la otra parte, mire, voy a coger la otra parte. Tampoco es mucho lo que ella se nos lleve de la lana. Y igual, yo la voy a filtrar en este lado. La voy a poner acá y la voy a filtrar. Mire, la aguja debe ser especial para fieltraje, mire. La aguja es especial, ella tiene como unos chucitos muy pequeñitos. Igual nosotros también nos tenemos que cuidar mucho porque si nos chuzamos, ellas, mejor dicho, son mortales, la chuzada de una aguja de estas. Y vamos a hacer, vamos a chuzar, a punzar, a punzar, a punzar. Y ahí me quedó la lana ya en la tela de la cabecita. Mire. Solamente con punzar, ella ya me queda ahí metidita en la cabecita, me va a quedar firme. Si ustedes ven que es necesario hacerle unas medias puntaditas, simplemente con una franjita, mire, solamente una franjita de lana y me quedó fija. Si ustedes creen que es necesario hacerle una, dos, tres, para que ella no se le mueva, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Mire, para que ella quede bien agarradita en la tela de la carita. Bueno, acá voy a correr un poquito porque tengo 15 centímetros. Aquí simplemente yo qué voy a hacer. Yo le voy a hacer la moñita. Vean, yo le voy a hacer la moñita para un lado, para el otro. Depende como ustedes quieran esta moñita de alta, pero yo qué voy a hacer con esta moñita. Esta moñita yo se la voy a dejar hasta ahí. Porque yo quiero que lo que ella me quede sobrando, ella yo se lo pueda repartir aquí atrás para que ella me quede tapando las imperfecciones de la parte de atrás. Entonces, ahí, si ustedes quieren ponerle la moñita más alta, pues lo pueden hacer. Yo la voy a dejar hasta ahí para que ella me tape a los lados. Porque ustedes saben que nosotros tenemos que economizar este material. Y con una sola tira, nosotros vamos a cubrirle toda la cabecita, porque pues tampoco es muy grande. Las personas que quieran, en diciembre hice unos Papá Noel pasteleros con esta técnica. Están en mi canal de YouTube. Están los moldes, está todo bien explicadito. Entonces, miren cómo quedó. Vean, acá yo les voy a organizar. Miren ella cómo quedó. ¿Sí ven? Cómo les parece la carita, cómo les parece la cabecita. Vean, ella quedó la cabecita de una abuelita. Mire, ella quedó la cabecita de una abuelita. Bien marcada, bien maquillada. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Ustedes. Ya saben que no se involucran las cosas que necesitamos para terminar. Voy a levantar un poquito la cámara. Ay, niñas, estoy, mejor dicho, transpirando. Ay, profesora, ¿cuánto mide el cabello en total? Esa tira la saqué más o menos de 60 centímetros de largo por 8 centímetros de... Allí, Nafaro, ya se recogió la imagen. Por 8 centímetros de largo 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 por 8 centímetros de largo. Ay, amiguita, todos tenemos la imagen congelada. Todos tenemos la imagen congelada, pero el video queda. Bueno, gracias mi Gina por estar ahí. Gina también es de ExpoEje. Ella también se presenta el otro fin de semana Bueno, yo qué voy a hacer Yo voy a pegar la cabeza Yo voy a pegar la cabecita Mire, yo la voy a pegar acá Del alambrito Mire, yo la voy a pegar Buenas tardes, profesor ¿Me puede ayudar con las agujas? Yo voy a ir de quito Bueno, a ver Me escriben las personas Yo voy a hacer esto con mucho tiempo Porque con mucho tiempo no No tenemos tampoco mucho tiempo Yo tengo planeado viajar a Colombia Si Dios permite el otro semestre Vamos a hacer la feria presencial de Expo Eje En Colombia va a ser la inauguración Si Dios permite Entonces, ¿qué quiero? Llevar lo necesario Lo más básico y lo que la gente más necesite Entonces, hacer una listica Me escriben al WhatsApp Mire, yo aquí tengo mis datos Hacer una listica De qué es lo que quiere realmente cada una Para poder llevar las cosas Necesarias Porque nosotros tenemos Muy poquito espacio En las maletas Entonces, llevar lo necesario O si me toca mandar un envío aparte Pues que no me ocupe mucho Mucho volumen Ni mucho peso Bueno ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a pegar la cabecita Yo la voy a pegar en esta parte Bueno, ya les voy a enseñar el proyecto Porque le cuento que ya estamos casi Que en la etapa final Ya les voy a explicar Qué es lo que estábamos haciendo Ya les voy a dar como un pequeño recuento La carita pues yo les traje aquí Por si les alcanzaba a faccionar Pero Hora y media no me da a mí para tanto Hora y media es para lo más básico Pero bueno No se preocupen Que en mis videos está paso a paso En el canal de YouTube les voy a hacer Amor, ¿cuántas compartidas van? Van 270 270 Creo que nos vamos a ir sin los moldes Creería que nos vamos a ir sin los moldes Bueno, miren Ella ya va a quedar así Ustedes después le van a dar la estabilidad Miren Ustedes después voy a conectar la pistola Voy a conectar la pistola Para empezar a hacer las decoraciones del vestido Porque todo esto ya es montaje Miren Miren ella como quedó Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo al vestido Para que el vestido no me quede así recogido Que no me quede alto A este vestidito yo le puse perlita Yo le puse perlitas y la decoré Pero para que este vestido no me quedara tan recogido Entonces, ¿yo qué hice? Le puse una cinta raso de 2 centímetros Yo le puse una cinta raso de 2 centímetros Dándole la vuelta Dándole la vuelta Y haciéndole un moñito en la parte de la mitad Para que el vestido me asiente un poquito ¿Qué botella has usado? ¿2 litros de Coca-Cola? Sí, utilicé una botella de Coca-Cola ¿2 litros? Sí Entonces, esa que nosotros consumimos ¿Cuál es? ¿2 litros o litro y medio? 2 litros ¿2 litros? Bueno Entonces, ¿yo qué hice? Acá yo ya le puse una cintica Espere, yo la volteo Acá yo ya le puse una cintica Y yo qué hice? Todo lo demás es decoración Que ya les tengo aquí adelantadito Mire, acá yo les tengo en los moldes En los moldes está el tamaño En los moldes está el tamaño de las florecitas Estas florecitas, todo lo hice de acuerdo a la decoración del vestido Una florecita Una florecita en dorado Otra florecita en el color, en verde jade ¿Y qué hice? Vamos a ver si ya se nos conectó la pistola Se nos calentó Y ya todo, todos los accesorios es decoración La otra, pues le quise poner la pavita Porque me pareció muy bonita Donde por ahí tenía otra pavita para ponerle a esta Pero bueno, no la encontré Le hice unas gafitas Le puse la pavita pues adicional No es necesario Son cositas que nosotros les ponemos de más ¿Y qué hice? Con los moñitos Mire, yo hice unos Unos tres, seis, ocho, nueve moñitos Porque aquí también le puse Aquí en la mitad Le puse moñitos Por aquí, por aquí Por este lado Por delante y por detrás También le puse los moñitos Y ahí vamos La pistola está fría Sí, está fría la pistola Entonces Vea, así vamos Así que ¿Cómo les pareció el proyecto? Cuénteme cómo les pareció el proyecto Si lo van a elaborar Vea, las personas ¿Tenemos cuántas? ¿Sí me escribieron al WhatsApp? 281 281 281 A ver, qué más puedo decirles yo Para que no se me queden sin premios ¿Cómo va a crear el nombre de la abuelita? Matilda Matilda Bueno, la abuelita se va a llamar Matilda Angelita dio el nombre de la abuelita La vamos a bautizar Matilda ¿Qué más? A ver, demos otro premio Demos, demos otro premio Le voy a dar un molde A la persona que me escriba al WhatsApp Le voy a dar un molde Pues esto, de todas maneras A ver, qué hago Las personas que me escriban al WhatsApp Que quieran el molde Que quieran realmente elaborar el proyecto Yo les voy a compartir el molde La persona que me conteste Le voy a dar otro pase Al grupo privado Que vamos a realizar Si no que no alcancé a terminarlo Está calentando la pistola Para hacerle los moños En el grupo privado Vamos a hacer este otro peso de puerta ¿Por qué me enfoco tanto en pesos de puerta? Porque esto es lo que más se vende por acá Proyectos sencillos Proyectos básicos Pero con utilidad Si no que este peso de puerta Yo lo voy a hacer con un duendecito Aquí sentado Que no alcancé a presentárselos Entonces La primera persona que me conteste En el WhatsApp Le voy a dar el pase Para el grupo privado Para hacer este Ya hemos hecho las ositas portatoalla Hemos hecho el honguito De la prosperidad Y esta semana vamos a realizar Este peso de puerta Mire lo bonito Peso de puerta o alfiletero Como alfiletero está muy grande Porque siempre es O sea me parece muy grande Es como peso de puerta Lo vamos a hacer en el grupo privado La primera persona que me conteste ¿Cuáles son las medidas del vestido? Al WhatsApp Le voy a dar el pase al grupo Al grupo privado Que vamos a realizar este proyecto Creería que entre lunes y martes Este es el proyecto para ellas Para las alumnas del grupo Fans Diana González Atelier Bueno Creería yo que ya Ya la pistola calentó Entonces aquí yo que voy a hacer Los moñitos Esto ya es pura decoración Yo que hice Le hice puros moñitos Este vestido ya va a quedar Es decorado Yo ya le hice toda la decoración Le puse los moñitos Niñas para esta semana También tenemos Aula virtual Paga ¿Por qué? Porque es que son muchas técnicas Pero yo no alcanzo A entregárselas por este medio No alcanzo No alcanzo Porque pues no nos podemos Desgastar hora y media Y no alcanzamos a hacer Tanta cosa en hora y media Entonces Les tengo el proyecto De la duendecita Esa duendecita La vamos a hacer Con dos vestidos Vamos a hacer Un vestido drapeado Con otra técnica De pellizcos Y vamos a hacer El vestido que ya tiene Entonces Esa aula virtual Va a ser paga Ahí en la publicidad mía Dice los costos Para el miércoles Esa aula virtual Está para el miércoles ¿Por qué me toca hacer El aula virtual Tan rápido? Porque ese es un proyecto Que ya está vendido Entonces yo dije No, yo no Yo voy a aprovechar Porque las niñas Me están pidiendo Todas estas Clases Voy a aprovechar Y les voy a dar El aula Es para un proyecto Es para Las aulas que yo doy Así en virtuales Pues igual yo no enseño En los en vivos No, son proyectos Totalmente diferentes Mire Todo esto Ya es decoración Todo esto Es lo que ustedes Le van a poner Al vestidito Les voy a mostrar El proyecto Que tengo de aula virtual Porque quiero Que ustedes ingresen Vamos a trabajar Diferentes técnicas Mire Este es el proyecto Que yo les tengo Para el aula virtual Ella es un poquito Grandecita Mire Es esta duendecita De hecho aquí estoy Trabajando solamente Con seres elementales Mire Este es el proyecto Que vamos a trabajar En aula virtual Tiene también Diferentes técnicas La facción El pelo Es una técnica Diferente Los vestidos Vamos a trabajar Dos clases de vestidos Diferentes Y este es el proyecto Que vamos a trabajar En el aula virtual Mire Bueno Entonces A ver ¿Cuál fue la primer pregunta Que nosotros hicimos Para el Para el Whatsapp? No digo pues La media La media Ah que cuál fue La persona que ganó Que me mandó el dato Porque yo voy a mirar La hora El primer mensaje Que me llegó Al Whatsapp Yo miro la hora Que pregunté Cuál fue el último Video que yo subí A Youtube El último video Que yo subí A Youtube Fue La La publicidad De la duendecita Ese fue el último video La persona Que me contestó Le voy a dar el pase Al grupo Privado Del Whatsapp Del Facebook Y la segunda Que me contestó La medida Del vestido Le voy a dar el pase Al aula privada Muchas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Los dejo En compañía De mi compañera Lola Meraki Que trae un proyecto Muy bonito Navideño Después viene Mi compañera Paula Soto Hoy se presentó Nuestra compañera Rui Y nuestra compañera María Elena Que por cambios De 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 confinamiento En Colombia Pues se presentó Por la mañana Gracias a todos Por estar ahí Gracias por apoyarnos Gracias a todos Los expositores Que estuvieron El día de ayer Los que están Hasta el día De mañana Por favor Acompáñenos Las personas Que hagan los proyectos De todos los expositores Nos mandan la foto Para nosotros Certificarlas Mire Vamos a ir a ferias Presenciales Si Dios permite A todos los países Y ustedes se van a beneficiar Mostrando todos los certificados Que tienen de los profesores Invitamos a todos A que se vinculen Con EspoEje A los emprendedores Independientes A los artesanos Empíricos A las empresas Para que pauten Con EspoEje Y nosotros le hacemos La publicidad Nosotros necesitamos Salir a ferias presenciales Necesitamos tener El apoyo De todos ustedes Como empresas Como emprendedores Independientes Como artesanos Empíricos Para que los conozcan Conozcan su arte Conozcan sus oficios Entonces nos vamos A apoyar entre todos Nos vemos en ferias presenciales Y ya saben Las personas Que quieran De pronto material De acá de Brasil O algo Me escriben al interno Que voy a tratar De llevar Lo más básico Voy a tratar De llevar Los pinceles De hecho Que yo no sabía Que como ellos Son productores Hay muchas cosas Que salen Más económicas Yo no sabía Que el pincel Cóndor El pincel Cóndor Es muy bueno Yo aquí lo compré Por una marca Común y corriente Cuando a mí me dijeron Ah usted tiene El mejor pincel Y yo sí Ah bueno Entonces les voy a tener Todos estos materiales En Colombia Los pinceles Las agujas La tela Para que no se queden Sin estos productos Y a todos los países Donde vamos Esa es la idea Llevar el material Y llevarle las técnicas Bueno Los dejo en compañía De mi compañera Gracias a todos Los que nos apoyan Gracias a mi familia Gracias a las fans Diana González Atelier Gracias a las expositoras De Expo Eje Gracias a todas Las talleristas Que se vinculan Y a todas las talleristas Que entre todas Nos apoyamos A ustedes Gracias por estar ahí Cuídense mucho Dios los bendiga Y este es el proyecto Miren Este es el proyecto Que nos toca elaborarlo Muy rápido Yo voy a dejar Estos envíos De dos horas Espero que ustedes Nos acompañen Para la próxima semana Todos los envíos Van a ser de dos horas Porque corremos mucho Haciendo un proyecto Y la idea es que ustedes Vean un proyecto También terminado Tenemos diferentes técnicas Peso de puerta Con reciclado Capitoné Y facción Y el pelito Que lo hice Con fieltro Con fieltraje Le doy el paso A mi compañera Nos vemos En una próxima oportunidad Se cuidan mucho Besos Abrazos Y ya saben Las personas Que quieran los moldes Me escriben al whatsapp Yo se los comparto Me dan un tiempito Porque me falta Todavía escanearlos Y pasarlos a pdf Pero de aquí a lunes O martes Yo ya se los estoy enviando Las personas Que quieran hacer el proyecto Me escriben al whatsapp Yo les comparto el molde Y ya saben Que tenemos aula virtual Para el miércoles Nos vemos Chao Besos Dios lo bendiga Sigue mi compañera Lola Meraki